Hola, soy Carmen Rodríguez, gerente de Bolsa del Automóvil. Bueno, otro año más, 2016, que ha sido un buen año para nosotros. Hemos estado en la feria de Esposaldo, 2016, que ha sido en noviembre. Y bueno, somos una empresa pequeña, familiar, una empresa que nos dedicamos al sector del vehículo seminuevo, pequeño, hasta una gama medio alta. Llevamos, como lo pueden ver, en la parte trasera, desde el año 59, que la montó mi padre. Y bueno, pues ya es la segunda, tercera generación, que sigue con Bolsa del Automóvil. Y bueno, este año hemos ampliado un poquito también más el tema de talleres. Ya tenemos taller propio en la parte baja de nuestras instalaciones. Y recordarle, pues, que estamos frente a las cocheras del tranvía, en taco, justo, pues, frente por frente a la parada del Cardonal, de trasbordo. Y bueno, decirles, pues, que tenemos una amplia gama de vehículos seminuevos, con un año de garantía, revisados completos por nuestra empresa. Y agradecerles otro año más a nuestros clientes y, bueno, también amigos, tanto como colaboradores, que este año ha sido un buen año para nosotros y para este sector. Y bueno, de decirles que les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2017. Me despido recordándoles que estamos frente a las cocheras del tranvía, en taco, justo frente a la parada del Cardonal.